El universo es un lugar extraño, es silencioso, pero a su vez podemos sentir la danza de sus planetas como un balete espacial que no parece tener fin, infinito, intocable, inexplorado. La tierra es un lugar aún más extraño, porque aunque vivamos aquí, nunca hemos sabido explicar esa extraña figura que nos vigila al dormir. Bienvenidos a Nightville. Welcome to Nightville es un podcast creado en 2012 por Joseph Fink y Jeffrey Cranor. El podcast se presenta como una radio comunitaria en el pueblo ficticio de Nightville, el cual está presentado por Cecil Baldwin, un carismático y misterioso locutor que nos narra los eventos de esta curiosa y, sí, misteriosa comunidad. Pero, ¿por qué habló de ella? La verdadera pregunta no es por qué, sino por qué no hacerlo. Todos conocemos esas historias de abducciones en el desierto, aquellas conspiraciones del gobierno, aquellos portales que se abren en nuestro hogar y que desaparecen sin razón aparente. Pero, ¿qué tal si todo eso ocurriese en un mismo pueblo y la gente de aquel pueblo viviese su vida cotidiana a pesar de ello? Esa es la idea principal de Nightville, un pueblo donde lo normal es extraño y lo cotidiano tiene un lado oscuro. Pero, ¿quién quiere preocuparse por esas cosas? El gobierno se ocupará de ello junto con la policía secreta. En este podcast abunda el horror a lo desconocido, ese sentimiento de estar escuchando algo que podría haber salido de un libro de Lovecraft. Esa sensación de vacío que tiene coraje el perro cobarde con una casa en mitad de la nada. Ese sentimiento incómodo tan prominente en el cine de David Lynch. Tan pronto como algo aterrador y misterioso ocurre, así mismo se va, muchas veces dejando más preguntas que respuestas, que te dejarán pensando en la noche mientras la dulce luna nos vigila cual guardiana o intrusa en nuestros hogares. Claro, todo esto si su propia población se toma en serio sus peculiares ocurrencias paranormales. Porque ante todo, Nightville es en parte una comedia, donde Coca-Cola patrocina una pregunta existencial y una marca de harinas asesinan a sus clientes. Fue hace unos pocos días cuando publiqué en Twitter que estaba escuchando el podcast, síganme en Twitter, y desde entonces lo he amado. Para que se sientan familiares, es como Gravity Falls y para aquellos conocidos en el tema, Twin Peaks. Amo que los misterios no se resuelven la mayoría de las veces. Amo imaginar cómo es el pueblo, cómo son sus ciudadanos y sus intrusos. Imaginar, oh, imaginar es maravilloso. Es sentarnos a observar sin usar los ojos. Historias, eventos y el clima, como lo hicieron alguna vez nuestros abuelos con el llanero solitario en la radio. Es abrir un ojo a lo desconocido, con el peligro de quedar ciegos ante la verdad. Cosa que mi canal de YouTube no recomienda por riesgos a demandas y derechos de autor de la verdad. Es sentirse pequeño en el universo, pero que nuestra mayor preocupación sea si la señora Josie nos prestará azúcar la próxima semana. Pero inclusive, entre toda esta locura, hay tranquilidad. Hay momentos de agradecer. De agradecer tener un lugar en el universo, seguro es pequeño comparado con el cosmos, pero está ahí y eso es lo que importa. Que estamos aquí, que hemos sobrevivido un día más y que seguiremos haciéndolo. Como dice Cecil en el segundo episodio. Y I'm going to get a little personal here. That's the essence of life, isn't it? Sometimes you go through things that seem huge at the time, like a mysterious glowing cloud devouring your entire community. While they're happening, they feel like the only thing that matters, and you can hardly imagine that there's a world out there that might have anything else going on. And then the glow cloud moves on, and you move on, and the event is behind you. And you may find, as time passes, that you remember it less and less. Or, absolutely not at all, in my case. ¿Lo recomiendo? Sí, es un podcast excelente, divertido, misterioso y una joya en este mundo loco. Está completamente en inglés, pero para aquellos que no lo manejan completamente, hay subtítulos o traducciones en YouTube. ¿Qué más puedo decirles, mis queridos oyentes? Hoy es un día más. Tal vez haya ocurrido algo extraordinario. Tal vez encontraste el amor de tu vida. Tal vez no y estás sentado en un sofá comiendo doritos. Esperando que mañana sea un día mejor que hoy. Esperando que las figuras encapuchadas no te encuentren. Esperando no entrar al parque de perros por error. Esperando evadir el succionante silencio que deriva en la locura. Esperando una pizza tal vez, pero sea lo que sea, por pequeño que parezca, agradecelo, porque nunca se sabe cuando la nube brillante vuelva a arrojar animales del cielo. Hasta entonces, buenas noches, Nightbell. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!